Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un hombre fue asesinado al exterior de un jardín de niños ubicado en la colonia El Refugio del municipio de Cuerámaro. Aparentemente el sujeto había acudido a dejar a su hijo al kinder Francisco Gabilondo, pero al intentar subir a su camioneta una suburbana blanca y con sujetos armados le dispararon. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Montserrat Estefanía, Marcela Cuellar y Araceli Mireles Bernal fueron localizadas, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. El funcionario municipal dijo que no se dio parte a la autoridad sobre ambas desapariciones, sino que solo circuló por redes sociales. Estefanía Marcela Cuellar, joven que no era vista desde la mañana del martes, solo se mencionó que estaba localizada. En el caso de Araceli Mireles, de 31 años, que desapareció el domingo pasado en la colonia Ignacio Allende, se destacó que fue ubicada con bien y estaba emitiendo su declaración ante el Ministerio Público. Solo falta dar con el paradero de Aurora Alejandra Arroyo Almanza, joven de 27 años, que no es localizada desde el 22 de agosto, cuando subió a la Ruta 26 en la zona centro de Irapuato. Pepe Aguilar llegará el 23 de noviembre a la Plaza de Toros Revolución de Irapuato con su Jaripeo Sin Fronteras. En este espectáculo, el intérprete de éxitos como Por Mujeres Como Tú estará acompañado por sus hijos, Ángela y Leonardo, así como su hermano Antonio Aguilar. Los boletos tienen un costo de $2,053 pesos, $1,254, $798 y $570 pesos y ya están disponibles en el sistema TicketOne. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!